José David Guayimba, Camila Guerrero, Romina Pinto, José Ariel Ruballo, Daniela Rojas, Arturo Vallejo, Emilia Vega, Emilia, Arturo, siéntate bien, José David Guayimba, José David Guayimba, José David Guayimba, Camila, listo. A ver, mis niños, ¿se acuerdan que nosotros en matemáticas, la clase anterior, vimos sobre lo que era el doble y la mitad? Ya, muy bien. Yo le voy a ir diciendo unos números y vamos a ver si quedó claro este tema. Vamos. Manuela, yo quiero que tú me digas la mitad de ocho. Sí, la mitad de ocho. ¿Cuánto es la mitad de ocho? A mí, a mí, mírame, Manuela. ¿Cuánto es la mitad de ocho? Si tú tienes ocho y yo te digo la mitad, ¿cuánto sería? Cuatro. Ya, eso, vamos, vamos, pilas. Diego, yo quiero que tú me digas el doble, el doble de seis. Doce. Excelente. Sebastián, yo quiero que me digas la mitad de catorce. Siete. Eso, muy bien, siete. Martín, yo quiero que tú me digas el doble de cinco. Martín. ¿Dónde está Martín? José David. Camilita, yo quiero que tú me digas el doble de cinco. ¿Doble de cinco? Sí, el doble del cinco. Yo tengo cinco y otro cinco, ¿cuánto se hace? Diez. Ya, eso, el doble de cinco, perfecto, gracias Camila. Joaquín, yo quiero que me digas la mitad de diez. Cinco. Eso, Joaquín, gracias. Romina. Romina, yo quiero que tú me digas el doble de cinco. Doble de diez. Veinte. Muy bien. Emilia. Yo quiero que me digas la mitad, la mitad de ocho. Cuatro. Ya, excelente. Arturo, el doble, el doble de ocho. Cuatro. Doble, dieciséis. Dieciséis. Doble, eso, dieciséis, perfecto. José Ariel, la mitad de dieciocho. Nueve. Ya, muy bien, nueve. Y Daniela, el doble de dos. El doble de dos. Dos. Cuatro. ¿Más bien? Eso, cuatro. Excelente. Ponga atención, ponga atención, Emilia, por favor, que uno está despistado. Arturo, ponga atención, por favor. Sí, en este momento usted acaba de recordar lo que se vio en la semana pasada de dos dobles y la mitad. Ahora, nosotros vamos a ver, si quiero que ponga de título en su cuadernito de matemáticas. Profe, disculpe, soy pregunta de Manuela. Quiero hacerle una pregunta al respecto de la mitad. ¿Cómo les hace calcular la mitad? Por ejemplo, tenían en el deber de quinientos, de trescientos. ¿Cómo les hace calcular? Porque a mí me pareció difícil. Hizo el deber, pero con ayuda. Sí, hicimos nosotros ejercicios. Aquí en el cuaderno, todo tenía con dibujitos y se les presentó también en las diapositivas. Sí, lo que pasa es que Manuela se desconectó, entonces tuvo un poco de problema para hacer el deber. ¿Dónde yo puedo ir? Sí, creo que el internet y Manuelita se desconectó en esa clase. ¿Y a dónde yo puedo ir a consultar para que ella entienda? Eso está en la plataforma, ingresa en YouTube y pone Unidad Educativa Primavera y ahí está con fechas y con la materia también de cada clase. Ya, profe, muchas gracias. Listo, entonces póngale de tema el triple en su cuadernito de matemáticas. Profe, una preguntita. ¿Para hoy eran los fréjoles que nos pedía? Aún no. Esos vamos ya a ocuparlos el día lunes. Que tenemos ya el lunes. Téngale guardadito ya eso ahí ya. Bueno, Camila. ¿Cómo es que poníamos el título? El triple. Póngale de título el triple, por favor. El triple. El triple, el triple. Ponga el triple, por favor. Profe, ¿el triple o el triple? Triple, triple, Martín. Triple. Desconecte los micrófonos. Muy bien. Ese micrófono, por favor. Observe, por favor, nuestra diapositiva. Aquí está nuestro tema del día de hoy. Es el triple. El triple, ¿qué nos dice acerca del triple? Que nosotros tenemos que repartir tres veces la cantidad inicial. Le repito, que nosotros tenemos que repartir tres veces la cantidad inicial. Aquí tiene usted una naranja. Esa naranja es nuestra cantidad inicial, una naranja. Si a nosotros nos dice que tenemos que repartir esa naranja tres veces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a repartir. Entonces, si nosotros tenemos una, acá abajo, observe. Vamos a repartir tres veces. Sumamos una naranja, más otra naranja, más otra naranja, igual tres veces. Sí, nosotros tenemos que repartir tres veces la cantidad inicial que nos dan. En este caso, una naranjita, la repartimos tres veces como usted acaba de observar. Yo quiero que en este momento, en su cuadernito, haga igualito como está la diapositiva. Usted ya puso el triple, ahora coloque. Hay que repartir tres veces la cantidad inicial. Coloque ejemplo, dibuje una naranjita y ponga, para saber el triple, repetimos tres veces el número inicial y coloque como está. Y ahora ponga una naranjita, más otra naranjita, más otra naranjita, igual tres naranjitas. Esta diapositiva, cópiela, por favor. Todo, ¿cierto? Sí, igualita como está. Profe, copiemos la suma. Igualita, copie como está. Igualita, Diego, igualita. Gracias. 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 Blessings. Gracias. Gracias. Las�ta, famille, amiga, yo libros, nutращ euchre. Susmbrinos. Y las famosas reglas, Gracias. 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 Listo, profe. Ya, Diego, muy bien. Gracias, Diego. Listo, profe Romina Sí, profe Listo, profe Danielita, gracias ¿Quién más? Martín, ¿ya terminaste? Me faltan las sumas de las naranjas Me faltan unas naranjas Ya, gracias Martín ¿Camila? Ya, Camilita Romina Listo, profe Yo ya había acabado Ya, gracias Romina Ya acabé Profe, perdón, pero me salí Se me apagó la lápiz Ya, copia Arturo Danielita, tú ya tenés tarde, ¿verdad? Sí, profe Ya, gracias Daniela A ver Arturo, lo está copiando Emilia Aún no termino, solo me falta poner ¿Qué te falta Emilia? La suma de las naranjitas Ah ya, la suma de las naranjitas Ya, perfecto Joaquín Ya acabé, profe Ya acabó Joaquín Ya, gracias Joaquín Gracias Sebastián Ya terminé, profe Solo estoy haciendo la copita Y le voy a pintar Ya, muy bien Ya acabé, profe A fin A fin ya acabé Ya, gracias Martín Manuela Todavía no, profe ¿En dónde vas, Manuela? En la de las naranjas Ya, ya sumando Sí Ya Ya Me avísan los que no termina para ya ir poniendo quien ya está listo Profe, que me repita la teoría Profe, que me repita la teoría, no puedo escuchar la clase Que copien de esa diapositiva que está en este momento Igualita como está, copien Bueno, profe Ya Emilia, tú me dijiste que ya terminaste Sí Ya Los que ya terminaron, píntele a la naranjita hasta que acabe el resto Profe, pero yo ya había pintado Y también ya había hecho Ya, entonces esperemos un ratito, Romina, que el resto también termine Ok, profe Profe, ya terminé de pintar Ya, gracias Martín Gracias Repito, Camila, ¿ya terminó? No No, pero yo voy a dibujar las naranjas Ahorita voy a dibujar las naranjas y a pintar, profe Ya, dibuje las naranjitas Dibuje las naranjitas Quiero que tenga todo lo como está ahí Este, Manuela, ¿ya acabó? No, profe Ya Arturo, ¿por dónde vas? Terminé al fin Ya, gracias Arturo Manuela, ¿ya hiciste el ejemplo de donde están las naranjitas? Sí, profe Ya, eso necesito que esté listo Y Camila, tú ya tienes listo también, solo estás pintando, ¿verdad? No, profe, estoy dibujando las naranjitas Ya, ya, dibuja y me dices cuando termines, por favor, ya solo me falte Eso Ya Ya, Camila, gracias Ya, también, ya, probé ¿Joaquín? Dile, José, ya me conecté, por favor, buenos días Ay, buenos días Ya, ya Desconecte ese micrófono, por favor Gracias Listo, muy bien, espero que ya esté copiado Y le repito, por favor, que el triple Es repartir su cantidad inicial Que en este caso nosotros tenemos una naranjita Que tenemos que repartir tres veces Y le había dicho que tenemos aquí entonces Una naranjita más Otra naranjita más Otra naranjita Eso nos da un total de tres naranjitas Siempre nosotros tenemos que nuestra cantidad Repartirla en tres Listo Mire, mis niños, observe, alce, a ver Si está pintando, déjale ahí Déjale, después sigue pintando Después sigue pintando, por favor Mire, nuestro número inicial Son tres manzanitas ¿Sí? Aquí está nuestro número inicial Son tres manzanitas Ahora, este número inicial de tres manzanitas Nosotros queremos repartirlas ¿Sí? Como yo le había dicho Entonces tenemos que hacer Tres grupitos De tres manzanitas Porque nuestra cantidad inicial son Tres manzanitas A ver Manuela ¿Cuántas manzanitas tengo en el primer grupo? Tres Ya, gracias Sebastián en el segundo grupo No está Sebastián Joaquín En el segundo grupo, Joaquín ¿Cuántas manzanitas tengo? Tres Ya, gracias Emilia En el tercer grupo ¿Cuántas manzanitas tengo? Tres Muy bien Si ve Entonces nuestra cantidad inicial Eran tres manzanitas Como nosotros vamos a repartir Tenemos que sacar tres grupos De tres manzanitas Arturo ¿Cuántas manzanitas nos dio en total? Veintidós Veintidós Tres Seis Mira aquí Tres, seis, nueve ¿Cuánto ha sido? Nueve Ya, gracias Arturo Si ve Nosotros teníamos la cantidad inicial Tres manzanitas Como la orden nos dice Que tenemos que repartir en tres Tenemos que hacer tres grupitos De tres manzanitas Tres más tres más tres manzanitas Eso nos da un igual de Nueve manzanitas Como está aquí Mire Danielita ¿Cuántos perritos tengo yo Del número inicial? Cuenta Una Ya Dos Tres Cuatro Cinco Gracias Danielita Nuestro número inicial Es Cinco perritos Si los vamos a repartir Como dice la Es en tres grupitos De cinco José Ariel ¿Cuántos perritos tenemos en el primer grupo? Cinco Cinco perritos Romina En el segundo grupo Cinco Muy bien Y Camilita En el tercer grupo Cinco Cinco Muy bien Nuestra cantidad inicial Era cinco perritos Como vamos a repartir Tenemos que hacer tres grupos De cinco perritos Cinco perritos Cinco perritos Martín ¿Cuánto nos da ese total De la suma de cinco Más cinco Más cinco ¿Cuánto nos da el total de perritos? Quince Muy bien Tenemos quince perritos Y ve Cinco 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 Nos da un total de quince perritos Excelente Martín Aquí tenemos otro ejemplo Nosotros Nuestro número inicial Son Cuatro frutillas Ese es nuestro número inicial Vamos a repartir Esas cuatro frutillas Diego ¿Cuántas frutillas tenemos En nuestro primer grupo? Cuatro Listo Manuela En nuestro segundo grupo Cuatro Excelente Y Sebastián ¿Y Sebastián en el tercer grupo? Cuatro Muy bien Nuestro número inicial Son cuatro frutillas Porque tenemos Cuatro frutillas En nuestro grupo Y ese es el número inicial Como vamos a repartir En tres Tenemos que colocar Cuatro frutillas En el primer grupo Cuatro frutillas En nuestro segundo grupo Y cuatro frutillas En nuestro tercer grupo Eso nos da un total Eso nos da un total de ¿Cuánto Sebastián? Doce frutillas Excelente Doce frutillas Aquí está Un grupo de cuatro Un grupo de cuatro Y un grupo de cuatro Que nos da un total De doce frutillas Muy bien Vamos a las actividades Emilia Yo tengo aquí Diez heladitos Ahora yo quiero que tú me digas ¿Cuál sería este triple De los diez heladitos? ¿Qué número sería el triple De diez? Treinta Eso Muy bien Excelente Emilia Treinta Arturo Aquí yo tengo cinco heladitos ¿Cuántos heladitos sería el triple? Diez Triple Tres veces el cinco Doce Vamos Cuente, cuente ¿Cuántos? Cinco Seis Siete Ocho Ocho Mira, yo tengo mi número inicial Son cinco Cinco heladitos Pero yo quiero que tú me hagas El triple ¿Cómo que? Tres veces sumar el cinco ¿Cinco más cinco? Diez ¿Más cinco? Más cinco sería A ver Diez Once, doce, trece, catorce, quince Quince Y dieciséis Quince No, ahí está bien Arturo Ya sumado Le tengo que volver a repetir Discúlpeme, profe Porque realmente no está entendiendo Sí, sí A ver Arturo Escúchame Mira Tú tienes Cinco heladitos Escúchame Arturo Tú tienes Cinco heladitos ¿Ya? Y yo quiero que tú me saques Es el triple Lo que yo te había dicho antes Que nosotros tenemos que hacerle Otros dos grupitos ¿De cuánto? De cinco heladitos Si en nuestro primer grupo Nosotros tenemos cinco heladitos Tenemos que poner otro grupo de cinco Cuenta conmigo Arturo Yo ya tengo cinco Otra vez cuenta Cinco Cuenta Después del cinco ¿Qué viene Arturo? ¿Por qué? Seis ¿Ya? Ocho Nueve Diez Ya para hasta ahí Nuestro segundo grupo De cinco Ya tenemos diez Como yo te digo El triple Quiero otro cinco Quince Suma desde el diez Suma desde el diez conmigo Diez Once Doce Tres Doce Quince Ya para hasta ahí Porque estoy diciendo Grupo de cinco Entonces nuestro Número ¿Cuánto ha sido? ¿Cuánto se le dijo ha sido? Quince Gracias Arturo Muy bien Vamos Danielita Nosotros tenemos Seis gatitos ¿Ya? ¿Cuánto sería el triple De seis gatitos? Tres Tienes seis Tienes seis Tienes seis Aquí estamos Tres Dos Diez Once Doce Más seis Uno Doce Tienes Tienes seis Nuestros tres Grupitos Nos ha salido Dieciocho Excelente Danielita José Ariel Nosotros tenemos ¿Cuántos objetos? Ahí Cuente ¿Cuántos tiene usted? Uno Uno Dos Tienes seis Tienes seis Tienes seis Ya Excelente Tu número inicial Es del siete Ahora tienes que hacer El triple de siete A ver Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintiuno Eso Muy bien Muy bien José Ariel Romina ¿Cuántos números? ¿Cuántos lapicitos tienes ahí? Ocho Profe Ya Ahora yo quiero que tú me saques el triple de ocho Tú me sume con los deditos, no importa Sí, profe, es que estoy haciendo en mi mente Aunque Me voy a recordar la zona del ocho, profe Eso ya Muy bien Vaya Veinticuatro Muy bien Eso Tú hiciste tres grupitos de ocho Y tú hiciste sumando cada grupito y te salió veinticuatro Excelente, Romina Listo Yo quiero que usted en su cuadernito me ponga ejercicios Y va a sacar usted el triple de los números que en este momento está observando Hay que hacer la suma Tres veces tiene que sumar el cuatro, tres veces el ocho, tres veces el diez, tres veces el nueve, tres veces el seis, el siete, el dos, el cinco y el tres Ponga el ejercicio en tu cuaderno y haga Saque el triple de los números que está en este momento Bueno, ya está con este momento Vamos a empezar un poquito Gracias. 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 Sí, profe. Sí. Ya, si ya terminó, no lo diga todavía Martín, esperemos que el resto acabe. Gracias. Profe, ya terminé. Diego, ya terminó. ¿Puesto los triples de cada número o solo copiado? Copié, profe. Ya, realice entonces el triple de cada número. Profe, ya acabé. José Ariel, ya acabaste. ¿Solo copiado o ya con las respuestas? Con las respuestas. Ya, gracias José Ariel. Gracias. 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 ya terminé ¿de copiar o con respuesta Sebastián? con respuesta ya gracias Sebastián esperemos un momentito que ya va terminando el resto también gracias ¿quién dijo? ¿Romina? Joaquín ¿ya terminaste solo de copiar o también de hacerlas? ya acabé de hacerlas solita ya yo acabé y acabé de hacer todito ¿Arturo? ¿ya? ¿quién más? ya acabé el proceso Romina muy bien me falta Martín ¿tú ya terminaste? me falta dos el dos y el cinco me falta ya ya gracias Emilia ¿estás copiando o ya estás realizando el ejemplo? ya estoy realizando el ejemplo ya gracias ¿manuela? ya mismo profe ¿realizando o solo copiando? realizando ya gracias manuela Camilita Camilita ¿usted ya terminó de copiarla? de copiar ya estoy haciendo profe ya gracias Camilita gracias disculpe profe José David también ya se conectó hace rato ay sí no lo entendí en la lista entonces José David ¿ya copiaste? ¿o no todavía? me falta dos me falta dos el cinco y el tres ya copia ¿cuál es el otro? ya 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 acabé profe José David ¿ya terminaste? sí ya terminé ¿y hacerlas? sí ajá ya gracias José David ya nos vamos gracias no se ve la pantalla ¿cuál te faltó Martín? cinco y la tres ya escribí la dos ya ponga son cinco y tres son los últimos números ya suma las tres veces cada número profe ya acabé ya gracias Emilia cada número tienes que sumar tres veces para que te salga la respuesta Joaquín perdón Martín mandé tres veces es cinco y tres las últimas son cinco y tres sí Martín cinco y tres ya acabé profe ya acabé profe ya gracias Manuela ¿hechas? sí ya gracias y Camilita me falta ¿cuántas te faltan? una la última cinco la del cinco y la del tres sí ya hágala hágala ya acabé profe sumar tres veces la misma cantidad tres veces la misma cantidad cambié mucho a ver comenzamos ya y me va alzando después que usted me diga su respuesta Manuela ¿cuánto te salió en la de cuatro? doce ya hace su trabajo exacto muy bien Diego en la de ocho veinticuatro ya hace su trabajo excelente muy bien gracias Sebastián en la de diez 30% ya alce su trabajo gracias Sebastián Martín en la de nueve en nueve me salió veintisiete eso muy bien Martín alza su trabajo aquí está este y aquí está el otro porque no me alcanzó eso muy bien gracias Martín Joaquín en la de seis dieciocho ya alce su trabajo gracias 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 Joaquín José David en la de siete le salió veintiuno ya muy bien José David alce gracias José David Emilia en la de dos seis eso muy bien seis Emilia levante hacia abajo eso gracias Emilia muy bien Camilita en la de cinco quince eso alce su trabajo Camilita ya muy bien Camilita gracias Arturo en la de tres nueve ya ya alce su trabajo Arturo eso muy bien gracias Arturo Romina en la de ocho veinticuatro muy bien alce no sé no sé si le pueda ver a los ejercicios profe sí sí ya le vi Romina sí le vi gracias hasta el otro profe ese está bonito ya gracias Romina José Ariel cuánto te salió la de seis dieciocho eso muy bien alce gracias José Ariel y Danielita cuánto te salió en la de cinco el cinco el cinco quince eso muy bien quince excelente recuerde que nosotros ya vimos mitad doble y triple y que para el día lunes usted debe tener sus Arturo ¿a dónde vas? debe tener sus granitos ya para comenzar las tablas debe tener listas de ahí para poder trabajar las tablas son así son grupitos y son sumas abreviadas para ya nosotros ya no estar colocando así números vamos directo vamos a ayudarnos espérame un momento Romina vamos a ayudarnos de nuestros granitos que tiene que tener ya para el día lunes por favor eso Danielita muy bien gracias oiga profe las tablas las tablas de multiplicar son muy fáciles si se acuerda que nosotros por eso estábamos repasando desde un inicio desde nuestro primer bloque las sumas y las restas ya entonces quien sabe sumar y sabe restar excelente usted va a poder sin ningún problema poder multiplicar pero también nos vamos a dar por un momento espérenme un rontito Romina por un momento de nuestros granitos usted tiene de ver el día de hoy por favor de lo que acabamos de ver en este momento no se olvide por favor Lectópolis que se cierre el día de hoy y esto sería todo por el día de hoy eh más de más también ya entonces nos vemos el día lunes ya chao profe chau 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 Gracias.